Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, estimados estilócratas. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les recuerdo que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Todos conocen las bomber jackets, son las chamarras que llevan una cremallera para cerrarlas. Todo el mundo tiene una o ha tenido una al menos, pero su historia es interesante. No es una historia conocida porque realmente la historia de cómo se desarrolla una prenda no es un tema que sea francamente interesante ni académico. Pero ustedes como están en Estilocracia y las bomber jackets son un asunto de estilo, les conviene saber y conocer esta historia de cómo surgieron las bomber jackets y a ver qué les parece. Desde luego esperamos su opinión, esperamos sus comentarios y si no tienen una bomber jacket o nunca la han tenido, que también podría ser, piénsenlo porque es una prenda útil y de estilo. Hola estimados estilócratas, es sorprendente pensar en la influencia que ha tenido la ropa de trabajo en la moda o en prendas meramente funcionales. Un buen ejemplo de este fenómeno es la bomber jacket. Si bien solía ser una prenda exclusiva del ejército, ahora es un elemento básico del armario para hombres y mujeres. Hoy, en Estilocracia, te contaremos la historia que hay detrás de esta icónica prenda. La bomber jacket o chaqueta de vuelo se remonta a la Primera Guerra Mundial. En aquella época, la mayoría de los aviones carecían de cabinas cerradas. Entre las grandes altitudes y las velocidades vertiginosas, los pilotos padecían los estragos de las bajas temperaturas, por lo que necesitaban de mejores prendas para mantenerlos lo suficientemente calientes durante el vuelo. Para resolver este problema, en 1915, el Real Cuerpo de Aviación de Bélgica y Francia implementó abrigos largos y resistentes a base de cuero. En ese momento, el cuero pasó a ser la opción material más fuerte. Pasó poco tiempo, pues en 1917, el ejército de los Estados Unidos estableció la Junta de Ropa de Aviación y lanzó el modelo A-2. La chamarra estaba fabricada con cuero de alta resistencia, contaba con cuellos altos y envolventes, cierres de cremallera con solapas de viento, tenían la cintura ajustada y estaba forrada de piel. A partir de aquí, la bomber jacket pasó por muchas variaciones. El modelo B-15 presentaba un cuello de piel exterior de algodón y correas de cuero en el pecho para mantener las máscaras de oxígeno en su lugar. Las décadas de 1940 y 50 trajeron algunos cambios de estilo. El modelo MA-1 presentaba un forro naranja reversible para ayudar en la visibilidad en caso de choque. A mediados de la década de los 50s, la bomber jacket comenzó a hacer transición a la moda civil. La gente comenzó a apreciar cuán cálido era el estilo MA-1. La chaqueta podría mantener una temperatura cálida y se convirtió en una prenda ideal para usarse desde el otoño. También mostró su efectividad durante el invierno y a mediados de primavera. A las bomber jackets se les hicieron cambios para adaptarse a los clientes con necesidades menos funcionales. Por ejemplo, el cuello y los puños, anteriormente de lana, se cambiaron por un tejido acrílico, se sustituyó el forro y se incluyeron materiales repelentes al agua para quienes vivían en climas húmedos. La popularidad de las bomber jackets explotó en los años 80, pues apareció en varias películas exitosas de la década. Dos ejemplos notables fueron, por supuesto, Harrison Ford en Indiana Jones y el personaje de Tom Cruise en Top Gun. El hecho de que la chaqueta se ajustara también al guardarropa la convirtió en una pieza clásica de la década. La bomber jacket sigue estando de moda. Una prenda que sin duda te hará lucir mejor. Cuéntanos, ¿te gusta el estilo de la bomber jacket? Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete para más contenido. Les quiero agradecer su atención y esperamos vernos en la próxima para seguir hablando de los temas de estilo con ustedes. Muchas gracias.